El próximo domingo, 12 de mayo, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Di sí al sueño de Dios, es el lema de este día que recuerda que es necesario ayudar a las vocaciones locales surgidas en las iglesias más jóvenes. Como viene siendo habitual, la diócesis celebra estas jornadas con una cadena de oración por las vocaciones, que va a tener lugar del 10 al 12 de mayo en el Seminario Conciliar de Madrid. Por su parte, la Jornada por las Vocaciones Nativas está especialmente dedicada a la oración y la cooperación con los jóvenes que son llamados al sacerdocio o la vida consagrada en los territorios de misión, donde la Iglesia apoya proyectos que buscan ayudar a las muchas vocaciones que nacen en estos lugares de escasos recursos.